Buenas noches, bienvenidos a este nuevo encuentro. Hoy vamos a seguir la secuencia de revisión de los temas relacionados con el manejo de trauma y hoy nos tocaría revisar el manejo de trauma torácico, sobre todo los puntos más importantes a la hora de establecer los protocolos que están ya designados o establecidos por el agente regulador a nivel local e internacional, que es de la TLS. De tal manera que los procesos de traumatismo, sobre todo de mediana y de alta energía, en los cuales el trauma de tórax es uno de los eventos más representativos, suele ser un proceso secundario a una alteración celular causada sobre todo por el intercambio de energía, con la consideración que esta energía debe ser moderada o considerada como alta, dependiendo de la velocidad en la que el vehículo se encuentra en el momento del evento, con el entorno que puede ser otro vehículo en movimiento, puede ser estructuras sólidas que están ubicadas a lo largo de la vía, que debe ser superior sobre todo a la resistencia corporal, de tal manera que con estas circunstancias podemos establecer que un paciente padece de un cuadro de trauma de tórax. Y este tipo de accidentes o este tipo de implicaciones torácicas están consideradas dentro de las denominaciones como un problema de salud pública, sobre todo porque están encabezando la lista de datos de morbi-mortalidad, no solo a nivel local, sino también a nivel mundial. Es la primera causa de muerte para todos los individuos que se encuentran en un grupo etario comprendido entre los 1 año y los 44 años de edad. ¿Por qué en este grupo de incidentes están inmiscuidos, sobre todo los grupos de edad pediátrica, sobre todo por la falta de utilización de medidas de seguridad? Los niños en nuestra localidad generalmente van en los vehículos en la parte anterior sin utilización del cinturón de seguridad ni de la madre, que es la persona que generalmente la sujeta, y violando todos los condicionamientos de seguridad para este tipo etario, que corresponde la colocación del sillón en la parte posterior y esté fijado con el cinturón de seguridad. Siempre debe ir con una persona adulta acompañante para que el momento del incidente, el niño, además de tener la sujeción del sillón y del cinturón de seguridad, tenga una fuerza adicional anterior, que sería el brazo del cuidador, que sujete de manera firme este tipo de elementos que se van a utilizar para la fijación del mismo. Y están involucrados los pacientes que corresponden a la edad adulta y sobre todo pacientes jóvenes, ya que los accidentes de tránsito están relacionados en la gran mayoría con eventos que estuvieron bajo la influencia de los efectos de alcohol o de sustancias ilícitas que generan que los vehículos sean transportados o trasladados a gran velocidad y por la falta de visibilidad empiecen a tomar impacto, sobre todo con las estructuras sólidas que se encuentran a nivel de la vía. en situaciones como los peajes, sobre todo se evidencian muros sólidos de hormigón y estos son los obstáculos iniciales con los cuales los pacientes generalmente toman contacto y de ahí se produce toda esta cinemática de energía moderada y alta. Es la tercera causa de muerte para todos los grupos de edad, sin distinción a nivel de nuestro país, de Latinoamérica y a nivel mundial. Es la principal causa de pérdida de años de vida productiva. Como sabemos por el grupo etario, son personas que están desarrollándose de forma laboral frecuente, que son el sustento de sus familias. Si ellos, luego de sufrido este evento, presentan secuelas de cualquier tipo que determine una incapacidad prolongada, va a representar un alto costo primero al sistema de salud y luego a todo el sistema financiero que implica las empresas, ya sean privadas o públicas, y también el estado económico de cada familia. Las lesiones accidentales causan más de 110 mil muertes por cada año, las cuales del 40% corresponden a accidentes de vehículos motorizados. Sabemos que los accidentes de motocicletas son mucho más graves o dejan secuelas más permanentes que donde están involucrados vehículos, sobre todo de diferente construcción. Para hablar que un paciente presenta un trauma torácico, necesitamos que dentro de nuestro organismo empiecen a desarrollarse varios procesos fisiopatológicos, dentro de los cuales tenemos tres que establecen las lesiones que van a ser secundarias a este tipo de eventos. El primer proceso fisiopatológico que vamos a experimentar son las situaciones de hipoxemia y determinarán de la lesión o del tiempo si este estado de hipoxemia va a ser transitorio o va a ser prolongado y de ello vamos a ir identificando de manera progresiva las lesiones que se van a ir presentando en cada uno de los pacientes. La hipoxemia es el resultado de un aporte inadecuado de oxígeno a nivel de los tejidos y esto va a ser secundario, primero a un proceso de hipovolemia, sobre todo si el trauma de tórax está asociado a fracturas expuestas con exsanguinación abundante, amputación traumática de algún miembro y alteraciones sobre todo a nivel de la ventilación perfusión. Estas alteraciones ya son las secundarias a lesiones propias del espacio alveolar. Si este espacio está lleno de cualquier substancia extraña como sangre, en el caso de las contusiones pulmonares, aire en el caso de neumotórax y va a depender del grado, si es un simple o atención, este tipo de procesos por mecanismos diferentes nos van a llevar a alteraciones de la ventilación perfusión que, unidos o no a situaciones de hipovolemia, nos llevarán a un aporte inadecuado de oxígeno a nivel de los tejidos y el paciente empezará a experimentar este proceso de hipoxemia, que es uno de los iniciales dentro de la fisiopatología que va a empezar a presentar cada uno de los individuos. Luego de la hipoxemia, el paciente va a tener un estado de acidosis y esta va a ser secundaria a la hipoperfusión de los tejidos. Si el aporte inadecuado de oxígeno se determina a nivel de los tejidos, en nuestro organismo vamos a tener el intercambio o el paso de un metabolismo aerobio a un anaerobio. Y en esta condición se puede determinar ya la presencia de acidosis metabólica, que es el trastorno metabólico inicial, que posteriormente se irá combinando con alteraciones mixtas, sobre todo con compensaciones respiratorias, que nos llevarán a alteraciones a nivel de la ventilación, sobre todo de la frecuencia y del patrón respiratorio. Y finalmente, el tercer evento fisiopatológico es la hipercapnia, que es el resultado de una acidosis respiratoria persistente. De tal manera que esta es la secuencia de eventos que todo paciente que sufrió un trauma de tórax va a empezar a desarrollar, sobre todo en la fase inicial. Todos los pacientes, luego de haber presenciado o ser producto de un accidente de tránsito o de caídas de alturas considerables, y estas alturas son más de un metro y medio, van a tener que ser evaluados y sobre todo vamos a seguir un protocolo inicial, que es el que establece la valoración de la TLS, en el cual se van a dividir en varias etapas. La primera es la revisión primaria. En esta etapa, lo más importante será la valoración o la estabilización del paciente según la mnemotécnica ABCD, la reanimación de las funciones vitales, que va a ser la condición que determine la estabilidad o inestabilidad hemodinámica de cada paciente. Pasaremos, terminada esta etapa, a la revisión secundaria. Y este es un proceso que requiere algo más de tiempo por ser una revisión completa o detallada, en la cual no solo busca todos los datos que nos puede proporcionar mayor información, sino también ya se va a complementar con exámenes diagnósticos que pueden ser de imaginología y sobre todo de laboratorio. Para finalmente llegar a determinar los cuidados definitivos o el tratamiento ideal, en cada uno de los casos. Siguiendo la mnemotecnia de revisión inicial, empezaremos con la vía aérea, que es el primer eslabón. Y dentro de la valoración de la vía aérea en los pacientes que son consecuencia del trauma de tórax, lo que vamos a buscar es detectar todos los signos y síntomas de forma temprana que nos orienten a establecer sobre todo las lesiones letales, letales consideradas como las que amenazan de forma directa la vida del paciente. Buscaremos permeabilizar la vía aérea y garantizar el intercambio de aire. Para esto, el examinador se concentrará sobre todo en escuchar el paso del aire a través de la nariz, de la boca y auscultar el murmullo vesicular en ambos campos pulmonares. Una de las maniobras que no debemos dejar pasar al valorar A es inspeccionar sobre todo la orofaringe. Y este es un proceso que nos va a permitir primero buscar y extraer los cuerpos extraños que se encuentren a este nivel y determinar si el paciente está presentando tiraje que puede ser intercostal o supraclavicular porque es importante determinar sobre todo esto en etapa inicial porque el tiraje intercostal ya nos orienta a que el paciente presenta una insuficiencia respiratoria aguda grave. Si este tiraje está a nivel supraclavicular, ese es un signo de que el paciente necesita el proceso de ventilación mecánica de forma temprana, de tal manera que si un paciente a más de la disnia o la dificultad respiratoria, ésta se acompaña de tiraje supraclavicular, ese momento es el indicado para proporcionarle la intubación endotraquial y la ventilación mecánica. Los pacientes pueden estar sujetos a traumatismos de tórax cerrados o abiertos. En el caso de los traumas cerrados, se debe tomar mucha precaución y no dejar pasar sobre todo los cuadros de trauma de laringe. Este tipo de traumas inicialmente puede tener una sintomatología o un cuadro clínico muy sutil que puede ser dejado pasar sobre todo mediante la valoración inicial que implica mayor rapidez, en la cual la mayor parte del equipo está involucrado. Lo más importante es determinar si el paciente tiene una disfonía al ingreso, si el dolor cervical es de gran intensidad y este dolor es opresivo, debe ser el dolor cervical en la parte anterior y si el paciente se acompaña de disnia, son los signos clásicos que nos orienten a determinar la sospecha de un trauma de laringe. Pueden presentar también con traumas cerrados de gran cinemática, luxaciones posteriores de la cabeza clavicular, y esta es una urgencia porque al tener la luxación posterior, la estructura de la cabeza clavicular, esta va a producir una obstrucción de la vía aérea importante y el paciente va a presentar un estridor de forma aguda, súbita y va a tener alteración de la voz. Tenemos varias opciones para hacer esta reducción de la luxofractura. Dentro de las maniobras reconocidas están tres. La primera es la colocación del paciente completamente en decúbito dorsal, en la cual garantizaremos que los hombros van a estar completamente retraídos hacia atrás, de tal manera que generen una fuerza importante y la cabeza de la clavícula vuelva a su lugar habitual. La segunda maniobra, si esta no ha resultado eficaz, va a ser la reducción con la utilización de una pinza, la pinza que se utiliza es la pinza de aro y se coloca una gaza en el extremo distal, sobre todo abrazando el extremo superior y el extremo inferior de la clavícula, es decir, cubrimos la clavícula en su tercio medio con la gaza y con la pinza sujetamos la clavícula y tiramos hacia arriba, de tal manera que para este procedimiento el paciente debe primero recibir medicamentos que le garanticen un poco de analgesia o se puede utilizar también anestésico local. Y la tercera maniobra para reducir la luxación posterior de la cabeza clavicular es la manual, cuando la insuficiencia respiratoria está grave o severa, en la cual no nos da mucho tiempo de realizar las maniobras anteriores y la reducción es completamente manual. Se sujeta de forma firme el tercio medio de la clavícula y se tira hacia arriba. De esta manera lo que se busca es liberar la vía aérea y mejorar todo el proceso de respiración y ventilación del paciente afectado. Siguiendo con el algoritmo vamos a valorar B, que se encarga de la respiración y la ventilación y lo más importante dentro de esta etapa de valoración inicial es valorar la respiración En todas sus características, valorar la respiración implica la determinación de la frecuencia respiratoria, el patrón respiratorio y todas las alteraciones que incluyen la utilización de musculatura accesoria, la presencia de tiraje intercostal, subcostal, supraclavicular y sobre todo no debe dejarse de lado la valoración de las venas del cuello. Para ello, todos los pacientes que son productos de accidentes de tránsito por medidas de seguridad y de movilización van a estar con el collarín cervical rígido, pero para la valoración debemos abrir la parte anterior del collarín, retirarla con la precaución de que el paciente debe tener una inmovilización cervical y esa se lo logra mediante la fijación manual. Debe estar completamente fijada la región cervical, se retira la parte anterior del collarín rígido y se procede a valorar la cara anterior del cuello y sobre todo las estructuras laterales que son las venas, buscando injurgitación yugular que nos orienten a lesiones letales. Se va a observar, se va a palpar y se va a escuchar los movimientos respiratorios y sobre todo se va a determinar la calidad de la respiración. Los signos iniciales de todos los pacientes con lesiones torácicas importantes son la taquimia, los cambios en la modalidad respiratoria y esto implica cambiar el patrón respiratorio que generalmente o de forma habitual es torácico. En este tipo de pacientes la respiración empieza a ser abdominal y la presencia de cianosis, que este es un signo tardío de hipoxemia. Sin embargo, si el paciente no presenta cianosis en la parte inicial o en la valoración inicial, no nos garantiza que este paciente no tenga compromiso de la ventilación o el proceso de la respiración. Toda esta secuencia de valoración nos va a permitir establecer de forma inicial patologías que generalmente nos ponen en situaciones de urgencia porque están determinando la vida del paciente y dentro de este grupo se encuentra el neumotórax de atención, los neumotórax abiertos, tórax inestables, contusión pulmonar y hemotórax masivo, que son las que vamos a determinar de manera temprana y vamos a ir resolviendo a medida que vamos valorando al paciente. Si estamos hablando de un neumotórax de atención, que es una de las patologías letales, este tipo de patología se va a establecer cuando tengamos una pérdida de aire, pero con un mecanismo de válvula unidireccional que puede estar desde el pulmón o a través de la pared del tórax. El aire que va a entrar a la cavidad torácica no va a tener una vía de escape, por eso es que luego de empezar a desarrollarse el neumotórax vamos a tener un colapso pulmonar y dependerá de la cantidad de aire que se encuentre dentro de la cavidad pleural para determinar si este colapso pulmonar es parcial o es total. Si tenemos un neumotórax que ya llegó a la denominación de atención, cuando el colapso unilateral pulmonar es completo, vamos a tener el desplazamiento del mediastino y secundario a ello el compromiso o la compresión del pulmón contralateral porque disminuye el espacio en el neumotórax opuesto, de tal manera que el paciente va a empezar a desarrollar un episodio de shock que es de etiología obstructiva. Al disminuir el retorno venoso con el desplazamiento del mediastino, va también a disminuir el gasto cardíaco y esto es lo que va a condicionar el proceso de hipotensión que establecerá el diagnóstico de shock obstructivo. Bien, la ventilación mecánica en pacientes con trauma torácico y con sospecha de neumotórax, ya sea simple o con signos de neumotórax, atención, debe ser una de las maniobras que sí deben tomarse con un poquito de pinzas porque si tengo una lesión a nivel pleural o visceral y está catalogado el cuadro clínico como un neumotórax simple, el momento que ese paciente entre a ventilación mecánica y reciba presión positiva, ese neumotórax simple se convierte en neumotórax de atención y esa es una urgencia o una complicación adicional. Podemos tener neumotórax simples o atención también posteriores a la colocación de catéter venoso central cuando existe una falta de sellado a nivel de las lesiones del parénquima pulmonar o en casos de fracturas dorsales, sobre todo con desplazamientos, los cuales van a permitir el pinzamiento de las capas de la cavidad pleural y determina la presencia de neumotórax simple o atención. Los signos y síntomas para reconocerle a un neumotórax o un neumotórax de atención van a ser diversos. Sobre todo el paciente va a presentar un cuadro de dolor torácico que decíamos anteriormente que este dolor va a ser opresivo de gran intensidad, que va a tener la irradiación hacia el miembro superior izquierdo, hacia la región cervical, hacia la región mandibular. Este paciente va a presentar un cuadro de disnia, de dificultad respiratoria, taquicardia, puede presentar hipotensión si ya está en estado de choque. Si tenemos la determinación de una radiografía de tórax portátil, se puede evidenciar la desviación de la tráquea. Al examen físico podremos detectar la ausencia de ruidos respiratorios y la elevación del neumotórax sin movimientos respiratorios que se acompaña de incurgitación yugular y de proceso de cianosis. Como ustedes pueden evidenciar, todos estos signos y síntomas que podemos identificar de manera temprana son los mismos que pueden presentarse en casos de taponamiento cardíaco. Entonces, ¿cómo diferencio lo uno y lo otro? Y para este diagnóstico diferencial vamos a tener tres variantes clásicas que me establecen el diagnóstico de neumotórax de atención. Y esta es la hiperresonancia a la percusión en el campo pulmonar afectado, la desviación de la tráquea y la ausencia de ruidos respiratorios. Si ya está establecido un cuadro de neumotórax de atención según los signos clínicos y la determinación de la estabilidad o inestabilidad hemodinámica, debemos hacer la descompresión inmediata y la descompresión de forma inicial se lo va a realizar con aguja. Este procedimiento tiene una tasa de éxito que flutúa entre el 50 y el 75%. ¿Por qué hay tanta variación? Porque va a depender primero de la longitud de la aguja o del catéter que se va a utilizar y sobre todo dependerá del tamaño o del espesor de la pared torácica del paciente. Y tenemos dos opciones. Entonces, dependiendo de la institución en la que se encuentren, pueden tener acceso a agujas de 5 centímetros de longitud o agujas de 8 centímetros. ¿Cuál es la diferencia entre utilizar la una o la otra? Que si utilizo la de 5 centímetros, puedo llegar máximo al 50% de pacientes en las cuales tendré la opción de atravesar la cavidad pleural. De tal manera que si el paciente es obeso, es curpulento, en la mayoría de los casos, este procedimiento no puede ser eficaz. Mientras que si utilizo la aguja de 8 centímetros de longitud, tengo la opción de poder atravesar la cavidad pleural en más del 90% de los casos. Y esto es lo que determina o de alguna manera nos da un poco más de seguridad. Por eso es que necesitamos empezar a utilizar el dispositivo adecuado. Para la descompresión con aguja, que se lo va a realizar en el segundo espacio intercostal en la línea axilar media, debemos seguir varios pasos. Y el primero es evaluar el tórax y el estado respiratorio del paciente para establecer de forma clínica el diagnóstico. El segundo paso es aportar oxígeno, puede ser de alto flujo o ventilación mecánica, dependiendo de la situación de cada paciente. El tercer paso va a ser identificar el sitio de inserción, que es el segundo espacio intercostal, la línea media clavicular, tomando en cuenta que este es un procedimiento inicial, no es un tratamiento definitivo. Se lo realiza la descompresión con aguja previo a la colocación del tubo torácico, que ese sí va a ser el tratamiento posterior. El cuarto paso es garantizar todos los procesos de asepsia-antisepsia en el sitio del procedimiento. Se debe colocar anestesia local si el paciente está completamente consciente. El paciente debe estar en posición erguida si no tiene lesión cervical y si las condiciones del paciente lo permiten. Sobre todo, si estamos frente a pacientes con un cuadro de dificultad respiratoria grave, ellos sienten mayor confort al encontrarse completamente sentados que en decúbito dorsal. El catéter plástico que se va a utilizar tiene que ser con esas consideraciones si son de 5 centímetros o de 8 centímetros de longitud, sobre todo al valorar el biotipo del paciente. Y nos vamos a dirigir sobre el borde superior de la costilla inferior. Se debe puncionar la pleura visceral y se va a sentir esa sensación de succión al atravesar esta cavidad. Se va a retirar el tapón del catéter y se va a escuchar el sonido de aire que empieza a salir al exterior. En estas circunstancias, vamos a retirar completamente la aguja o el bisel y dejar el catéter de plástico en su lugar, colocando una gasa sobre el sitio de la inserción. Se fija con esparadrapo el catéter y se deja para que el aire empiece a circular hasta empezar a, primero, solicitar todo el equipo necesario y los equipos, dentro de los equipos médicos, estarán todos los implicados en la circulación para la colocación del tubo torácico. Este proceso de descompresión con aguja puede presentar complicaciones y dentro de las más reportadas tenemos la presencia de un hematoma local, sobre todo por el tipo de catéter que se utilice. puede presentarse un neumotórax por la descompresión y, dependiendo de la longitud del catéter, puede presentarse las sedaciones del parénchima pulmonar también, recordando que el tratamiento definitivo es la colocación del tubo torácico y la técnica empleada es, a nivel del quinto espacio intercostal, la línea axilar media. Como otra alteración dentro de los traumatismos de tórax, los pacientes pueden presentar procesos de neumotórax abierto y este tipo de situaciones se las denomina también como herida succionante del tórax, que es el término que lo van a encontrar en la mayoría de literaturas. En este tipo de afectación, el equilibrio entre la presión intratorácica y la presión atmosférica es inmediato. El aire sigue siempre el camino de menor resistencia, de tal forma que, si la lesión que tenemos dentro de la pared del tórax es mayor a dos tercios del diámetro de la tráquea, eso va a garantizar que el aire pase por este defecto hacia la cavidad pleural. Y el paciente empieza a desarrollar alteraciones en la ventilación hasta que este proceso sea completamente ineficaz, que le lleve a presentar episodios de hipoxia y de hipercarnia que está dentro de la secuencia de eventos fisiopatológicos. Si tenemos una lesión penetrante de tórax, la primera acción a tomar es cubrir el defecto con apósitos que van a ser estériles en la gran mayoría de situaciones, pero sí se encuentran a nivel prehospitalario, pueden utilizar varias opciones como una funda plástica, puede ser una gasa vaselinada o cualquier estructura o superficie de tela que pueda cubrir la lesión evidenciada a nivel de la pared del tórax con una consideración que debe estar fijada la piel en sus tres extremos de los cuatro. Uno debe quedarse libre. ¿Por qué? Porque este borde libre empieza a ser un proceso o un control valvular en el cual, si el paciente inspira, va a impedir la entrada de aire en mayor cantidad dentro de la cavidad pleural y en el proceso de expiración va a producir o va a garantizar la salida del aire desde el espacio pleural hasta el exterior. Esa es la función de la cobertura de las lesiones de tórax abierto. El neumotórax abierto, sobre todo, necesita el tratamiento y este es el drenaje pleural que debe tener la consideración que debe estar colocado lejos de la herida lo antes posible para finalmente poder establecer un tratamiento definitivo que sería la inserción de un tubo torácico. Los cuadros de tórax inestable también son consecuencia de los accidentes de energía moderada o energía con cinemática alta y para establecer este tipo de diagnósticos un segmento de la pared del tórax debe perder la continuidad ósea con el resto de la caja torácica y para que esta condición se cumpla el paciente va a tener fracturas múltiples costales de dos o más costillas que van a estar ubicadas de forma consecutiva estas van a estar fracturadas en dos o más sitios en el mismo arco costal de tal manera que un tórax inestable es la presencia de una fractura o de una línea de fractura en dos o más sitios de un arco costal en fracturas costales consecutivas más de dos. Este paciente empieza a desarrollar movimientos paradójicos respiratorios primero por el intenso dolor y luego por la separación o la pérdida de continuidad ósea el tórax inestable siempre se va a acompañar de procesos de contusión pulmonar el tórax inestable por sí solo no causa hipoxia pero acompañado de contusión pulmonar sí y estas son las condiciones que hacen de esta entidad patológica una de las lesiones mortales o letales. Entonces, para el tórax inestable el paciente va a presentar un dolor en inspiración que va a ser de gran intensidad sabemos que al presentar una fractura costal que se identifica en el examen físico por medio de la crepitación este paciente empieza a tener periodos de hipoxemia secundarios a la lesión como mecanismo de defensa el paciente por no intensificar su cuadro doloroso empieza a desarrollar un periodo de respiración lenta y superficial el tratamiento inicial va a estar encaminado primero a garantizar una ventilación adecuada se debe administrar el suplemento de oxígeno dependiendo de la necesidad y se utilizará o se seleccionará el dispositivo adecuado y sobre todo se debe empezar la reanimación con líquidos en etapa inicial en los que el paciente a más de los signos clínicos ya están también presentando periodos de hipovolemia con hipotensión el tratamiento definitivo va a ser asegurar la oxigenación por cualquier método administrar líquidos de forma inicial y luego de mantenimiento y suministrar la analgesia que en este tipo de procesos la analgesia debe ser combinada se utiliza o se combina a INES con opioides y si no es lo idóneo para cada paciente también se puede manejar la opción de infiltraciones para tratar de disminuir el cuadro de dolor la ventilación mecánica es un proceso que se debe establecer cuando el paciente presente hipoxia y esta no sea reversible cuando la presión de oxígeno en la determinación de la gasometría inicial esté baja o muy baja y cuando tengamos cambios en el trabajo respiratorio sobre todo patrón de respiración abdominal utilización de musculatura accesoria y tiraje intercostal subcostal o supraclavicular otra de las entidades patológicas que puede presentar un paciente producto de un trauma de tórax es el hemotórax masivo y este tipo de afectación se determina cuando la acumulación de sangre compromete de forma significativa todo el esfuerzo respiratorio por compresión del pulmón e impide la correcta ventilación estos procesos pueden llevar al paciente a desarrollar un cuadro de choque porque el retorno venoso va a empezar a disminuir y consecuencia de esto el gasto cardíaco va a estar afectado ¿cómo podemos valorar la presencia de hemotórax masivo? primero dentro de la valoración inicial debemos tomar todas las precauciones y valorar las características del pulso entre ellas determinar la calidad la frecuencia y la regularidad el pulso radial y pedio en este tipo de pacientes en la etapa inicial comienza a estar disminuido o muy lento o puede estar ausente en casos de hipovolemia extrema o severa la presión arterial la frecuencia cardíaca y sobre todo los datos periféricos como el color de la piel la temperatura de la piel garantizan el estado de hipovolemia o de normovolemia en cada uno de los pacientes la rejurgitación venosa o la injurgitación yugular son signos que se deben evidenciar para determinar procesos o diagnósticos como taponamiento cardíaco neumotórax de atención lesión diafragmática pero debemos tener la consideración que si el paciente está en hipovolemia esta injurgitación yugular no lo vamos a encontrar los pacientes que tengan hemotórax masivo pueden llegar a la valoración inicial ya en un estado de paro o presentar un ritmo denominado la actividad eléctrica sin pulso este tipo de condiciones determinan de forma directa que lo que vamos a buscar restaponamiento cardíaco neumotórax de atención hipovolemia grave o ruptura cardíaca el hemotórax masivo está determinado por la acumulación de forma rápida de 1500 ml de sangre o un tercio más del volumen del paciente o 200 ml por hora por dos o cuatro horas es raro que los efectos mecánicos de una colección masiva de sangre intratorácica desvíen el mediastino lo suficiente como para producir una distensión de las venas del cuello y eso hay que tener pendiente sobre todo en el diagnóstico inicial si ustedes se fijan en la imagen en el campo derecho tenemos el velamiento completo del campo pulmonar desde el tercio medio hacia la base el examen físico si esto se acompaña de matidez en todo este trayecto y tenemos todo el acompañamiento de inestabilidad hemodinámica se puede establecer el diagnóstico de motores masivo dentro de la etapa de valoración inicial el shock más ausencia de ruidos respiratorios más la percusión mate nos orientan a establecer este tipo de cuadro y el paciente va a desarrollar todos los procesos de hipoxia que generalmente es en las etapas iniciales la irritabilidad la agresividad alteraciones en el estado de conciencia en el tratamiento inicial lo que se va a buscar es restituir el volumen perdido y sobre todo la descompresión torácica si se evacúa mediante la descompresión 1500 ml se debería realizar una toracotomía temprana y aquí es el tiempo indicado para que este paciente deba ser referido de manera urgente hacia instituciones de mayor complejidad donde de alguna manera garanticen la realización de esta toracotomía temprana puede existir lesión de grandes vasos de estructuras del hilo pulmonar y de la cavidad cardíaca también y por ello es que si al hacer el drenaje ya tenemos la cantidad mayor a 1500 indica compensación hemodinámica inicial y transferencia inmediata dentro del taponamiento cardíaco es una de las causas más frecuentes de las lesiones penetrantes de tórax el diagnóstico se va a establecer con la presencia de la triada de Beck y dentro de ella lo que vamos a buscar es la elevación de la presión venosa mediante la determinación de la incurgitación yugular la disminución de la presión arterial y los ruidos cardíacos que están completamente apagados el neumotórax de atención izquierdo también puede simular procesos de taponamiento pero aquí los signos o las variantes de la triada de Beck son las que marcan la diferencia en el taponamiento cardíaco se puede evidenciar el signo de Cruz Maúl que es el aumento de la presión venosa durante la inspiración dentro de los exámenes diagnósticos lo que se utiliza con mucha frecuencia es la realización de la ecocardiografía al pie del paciente y este es un método que primero es muy accesible en la mayoría de las instituciones tiene una sensibilidad del 90 al 95% de los pacientes va a ser dinámica uno puede establecer los cambios o las variantes a medida de avanzar en la reanimación o en las etapas de valoración y finalmente es uno de los métodos que nos orientan a la realización de la pericardioséntesis de forma segura y se puede utilizar el ecocardiograma como un diagnóstico o como tratamiento inicial también hasta llegar al drenaje completo si se estableció ya el cuadro de emotórax masivo este paciente va a ser tributario de la realización de una pericardioséntesis y para ello también necesitamos seguir varios pasos el primero va a ser que este paciente debe estar valorado en un área crítica o en una unidad ya sea de cuidados intermedios o intensiva que garantice una monitorización completa de los signos vitales y una monitorización electrocardiográfica se debe preparar el área quirúrgica que va a ser a nivel del área sifoidea o subsifoidea se va a utilizar anestésico local y se va a escoger el tipo de aguja que debe ser de 16 o de 18 frames donde encontramos este tipo de agujas en el set de catéter venoso central esta puede ser de 6 pulgadas o de 15 centímetros debe estar conectada a una jeringuilla vacía de 35 ml y esta debe tener una llave de 3 vías vamos a evaluar el cambio en el mediastino con la desviación significativa del corazón como sexto paso vamos a funcionar en el ángulo de 45 grados de 1 a 2 centímetros por debajo del borde izquierdo de la unión con drosifoidea a medida que avanzamos en la inserción del catéter vamos a empezar a succionar y vamos a avanzar en dirección cefálica la punta debe apuntar hacia la escápula el borde inferior de la escápula del lado izquierdo y mediante la succión garantizaremos la ubicación o realmente la determinación del sitio adecuado esto si van a hacerlo a ciegas el método más seguro y conveniente es mediante ecodirigido si se introduce demasiado la aguja vamos a empezar a fijarnos en la monitorización ya que va a presentar las ondas de lesión en el trazado electrocardiográfico y estas ondas de lesión son los cambios que van a presentar a nivel del segmento ST de la onda T o del complejo QRS que puede hacerse ancho o puede presentar extrasístoles en estas consideraciones se debe retirar la aguja se va a aspirar de forma de forma permanente hasta obtener sangre si se vuelve a producir la onda de lesión se debe retirar suavemente y continuar aspirando después de aspirar todo se retira y se coloca una llave de tres vías con el paso cerrado y se puede dejar la aguja flexible con la técnica de Sembler y aspirar nuevamente de tal manera que garantice el drenaje continuo o significativo de toda la acumulación de sangre que se encuentra a este nivel como ustedes pueden evidenciar en imagen la presencia de las ondas de lesión son las que determinan si ustedes están llegando hacia el sitio adecuado de punción o deben empezar a retirar el dispositivo la toracotomía de reanimación es un procedimiento que se va a utilizar en situaciones muy específicas sobre todo con pacientes que requirieron un masaje cardíaco cerrado o presentaron un cuadro de actividad eléctrica sin pulso en la parte prehospitalaria empezaron su reanimación en el traslado llegaron a una unidad médica y lo primero que vamos a evidenciar es si este paciente tiene la opción de regresar a un ritmo de circulación espontánea o definitivamente este paciente ya falleció en el transcurso del traslado de tal manera que la toracotomía de reanimación no es efectiva si el paciente está en hipovolemia severa los pacientes que sufren lesión por trauma cerrado y que presentan actividad eléctrica sin pulso no son candidatos a toracotomía ya que se debe relacionar no solo la evidencia de pulso sino también los signos de vida que para este tipo de procedimientos son las pupilas reactivas los movimientos espontáneos sobre todo respiratorios y un electrocardiograma o un trazado en el monitor de ritmo normal la terapéutica para este procedimiento es la evacuación de sangre a nivel del pericardio que nos va a proporcionar primero un control directo de la hemorragia puede ser que este paciente requiera masaje cardíaco abierto o que tenga la necesidad del campleo de la horta descendente esta maniobra con la finalidad de disminuir el sangrado que se ubica por debajo del diafragma dentro de los ritmos ustedes pueden evidenciar todos los que son letales o están denominados como ritmos de paro si se establece una actividad eléctrica sin pulso mientras el paciente no regrese a una restitución de su ritmo de circulación espontánea no será candidato a una toracotomía terminada la revisión primaria todos estos pacientes con sus diferentes lesiones van a empezar el proceso de revisión secundaria recordando que esta etapa está determinada primero por la obtención de los datos más importantes para la realización de la historia clínica y utilizando el método amplia en el cual lo que buscamos es presencia o no de alergias medicamentos previos patologías previas libaciones y todo lo relacionado al evento o al suceso que el paciente experimentó la revisión secundaria es un proceso en el cual el examen físico va a ser completo y sumamente detallado y ya se puede acompañar de la solicitud de exámenes ya sean diagnósticos a nivel de rayos X o de laboratorio lo más importante es solicitar una placa de tórax portátil una gasometría arterial y continuar con la monitorización de las constantes vitales y del trazado electrocardiográfico si obtenemos ya la placa de tórax lo que buscamos es presencia de líquido valorar la expansión pulmonar bilateral el ensanchamiento del mediastino y si existe desviación de la línea media o pérdida de los detalles anatómicos a nivel de esta región para la revisión secundaria todo lo que implique la historia clínica y los resultados de exámenes diagnósticos nos van a ayudar para establecer ya presunción o diagnósticos definitivos y lo más importante es establecer las lesiones potencialmente letales dentro de las cuales se debe tomar en cuenta el neumotórax simple porque es un proceso patológico que puede llevar de forma inmediata a un neumotórax atención hemotórax contusiones pulmonares lesiones a nivel del árbol tráqueo bronquial lesión cardíaca cerrada ruptura aórtica traumática lesión traumática del diafragma y lesión esofágica contusa si hablamos de la presencia de neumotórax simple esta es una entidad patológica que se establece por la entrada de aire al espacio pleural que es virtual puede presentarse en pacientes que son productos de trauma de tórax ya sea cerrado o también abierto o penetrante el aire va a empezar a romper la fuerza cohesiva entre la pleura parietal y visceral y esto determina completamente el proceso de colapso pulmonar y empieza el paciente a desarrollar un defecto de ventilación sobre todo por alteraciones en la perfusión ya que un segmento pulmonar va a estar no ventilado la placa de tórax debe tener la consideración que debe ser tomada de pie y inspiración no todos los pacientes tienen las condiciones para realizar este tipo de técnica pero esta es la que se recomienda o la que debería ser habitual el tratamiento definitivo va a ser la colocación del tubo torácico en el quinto espacio intercostal línea axilar media el neumotórax simple es una entidad que en todo paciente poli-traumatizado no debe pasar por alto porque en situaciones o en menor tiempo puede ser este tipo de procesos que desarrollen o se compliquen con cuadros de neumotórax de atención sobre todo si están sometidos a dispositivos de oxígeno que ya se consideran de alto flujo los neumotórax son todos los estados o colecciones de sangre menores a 1500 ml y pueden ser el resultado de alteraciones o laceraciones a nivel del parínquima pulmonar puede ser secundario a la ruptura de un vaso intercostal a la ruptura de la arteria mamaria interna o de fracturas torácicas todas estas lesiones pueden ser candidatas de exploración quirúrgica cuando cumplan las siguientes consideraciones al colocarle el tubo torácico si tenemos una salida de más de 1500 ml de sangre si empieza a drenar más de 200 ml por hora durante dos o máximo cuatro horas si el paciente requiere transfusión sanguínea o tiene una condición de inestabilidad hemodinámica persistente es un paciente que requiere exploración quirúrgica y debe ser derivado a una institución de tercer nivel que son las que cuentan con el servicio de cardiotorácica generalmente las 24 horas los 365 días los procesos de contusión pulmonar son lesiones potencialmente mortales que suelen ser frecuentes y en este tipo de pacientes el proceso de hipoxia empieza a ser o no significativa dependiendo sobre todo de la presión de oxígeno si esta es menor a 65 si se acompaña de una saturación menor a 90 este paciente en estas condiciones puede requerir un proceso de intubación y de ventilación mecánica de forma temprana la contusión pulmonar puede presentarse con un amplio espectro de signos clínicos que a veces no siempre se relacionan con los hallazgos radiológicos por eso es que dependiendo de el territorio afectado dentro del parénchima pulmonar este tipo de pacientes requiere observación hospitalaria o ingreso por un tiempo determinado hasta garantizar que las contusiones no vayan a complicarse o desarrollar un cuadro de insuficiencia respiratoria grave las lesiones del árbol tráqueo bronquial sobre todo son productos de situaciones en las cuales el paciente es producto de un trauma de tórax cerrado estas lesiones pueden ubicarse hasta 3 centímetros de la carina y si esto sucede los pacientes mueren en el lugar del incidente no tienen tiempo de llegar a ninguna institución por más cercana que esta sea la lesión en el árbol bronquial va a dar cierta sintomatología y dentro de los signos y síntomas más importantes está la presencia de hemoptisis la determinación de enfisema subcutáneo y un cuadro de neumotórax de atención la expansión incompleta del pulmón sugiere una lesión del árbol bronquial y esto va a necesitar una broncoscopia para el diagnóstico definitivo una de las opciones si el paciente requiere ventilación mecánica es la intubación selectiva que es muy difícil sobre todo por el cuadro de inflamación y de edema que se encuentra a nivel de la vía aérea en este tipo de pacientes pueden presentar también lesiones cardíacas en traumas cerrados y este tipo de lesiones pueden evidenciarse como contusiones del músculo miocárdico puede producir una ruptura de la cavidad cardíaca una disección o presencia de trombos a nivel de las arterias coronarias y pueden producir rupturas valvulares también los pacientes van a empezar a tener cierta clínica específica sobre todo la hipotensión la aparición de arritmias estas arritmias no son específicas pero si se consideran arritmias graves o letales y el paciente desarrolla alteración en la movilidad de la pared cardíaca esta condición se puede establecer sobre todo al realizarle el protocolo de revisión ecográfica denominado FAS ya que se tiene el punto cardíaco en el cual se va a valorar la cavidad cardíaca y su cavidad pericárdica también que nos ayude a determinar la movilidad de las paredes de cada una de estas estructuras si el paciente empieza a presentar o hipotensión ya sea transitoria si presentó arritmias de cualquier tipo o empieza a tener alteración en la movilidad de la pared cardíaca implica que debe ser monitorizado en un área crítica al menos las primeras 24 horas dependiendo de su evolución y de su desenlace posterior la ruptura traumática de la aorta también se puede presentar y no debemos dejarla de lado sobre todo en pacientes que sufrieron accidentes de tráfico cuya cinemática está considerada como alta o que sufrieron caídas de grandes alturas este tipo de pacientes experimentan muerte súbita en el lugar del evento pueden presentar también cierto porcentaje de pacientes laceraciones incompletas que van a estar cerca del ligamento arterioso de la aorta y este tipo de pacientes pueden salvarse si llegan a las instituciones de salud correctas sobre todo las que tengan disponibilidad de resolución quirúrgica inmediata la ruptura puede producirse hacia el hemitor a izquierdo va a presentar hipotensión y estos pacientes tendrán sobrevida si van a ser intervenidos en los primeros minutos de abordaje como diagnosticamos la ruptura traumática de aorta mediante la realización de una RX de tórax portátil si tienen acceso a la tomografía y el estado hemodinámico del paciente así lo determina una angiotomografía la ecografía sobre todo que es lo que más tenemos a la mano o la ecografía transesofágica cualquiera de estos exámenes diagnósticos dependiendo de la disponibilidad en cada institución nos van a dar varias orientaciones diagnósticas sobre todo la placa de tórax que es lo más común y lo más frecuente dentro de la valoración inicial y lo que vamos a buscar es el ensanchamiento del mediastino la obliteración del botón aórtico la desviación de la tráquea depresión del bronquio principal izquierdo elevación del bronquio principal derecho desviación del esófago presencia de sombra pleural apical o fracturas a nivel de la primera o segunda costilla o a nivel de la escápula también ya que este tipo de fracturas nos orientan a que la cinemática que estuvo involucrada en el evento es completamente de alta energía este tipo de situaciones no siempre pueden ser detectadas sobre todo por la falta de experiencia de los profesionales pero lo más llamativo va a ser el ensanchamiento del mediastino la ruptura traumática del diafragma también se pueden presentar y es muy frecuente en el lado izquierdo no siempre o no es frecuente en el lado derecho porque el hígado hace un efecto protector el trauma cerrado lo que va a producir son desgarros radiales que pueden llevar a la herniación posterior y el tipo de trauma penetrante de tórax más bien va a producir lesiones perforantes que pueden desarrollar una hernia diafragmática para la determinación de un diagnóstico definitivo se puede colocar una sonda nasogástrica se puede realizar una placa de tórax y ustedes van a ver que esta sonda completamente se va hacia la cavidad pulmonar estableciendo un diagnóstico definitivo y llevando a determinar las condiciones quirúrgicas posteriores la ruptura esofágica si son una de las lesiones fatales van a generar neumotórax izquierdo neumotórax sin fractura costal o en el tubo de tórax se muestra también material intestinal o gástrico o aire a nivel del mediastino el tratamiento es un drenaje amplio del espacio pleural y del mediastino con la posterior reparación pueden presentar otro tipo de lesiones dentro de la variedad de trauma de tórax y dentro de estas desde el enfisema subcutáneo que es una entidad que va a estar presente en lesión de la vía aérea en lesión pulmonar en lesión por explosión también las lesiones torácicas sobre todo por aplastamiento también pueden presentarse y como consecuencia de los procesos de asfixia traumática el paciente va a presentar situaciones de plétora hipetequias que van a estar ubicadas en la cara en el dorso y en los brazos las fracturas costales del esternón de la escápula necesitan manejo del dolor importante y sobre todo evitar que estos pacientes lleguen a una depresión respiratoria si vamos a evaluar todo lo que podemos encontrar en la radiografía de tórax vamos a dividirlo en hallazgos y a considerar los posibles diagnósticos dentro de las más importantes tenemos cualquier fractura de costilla nos hará buscar neumotor exocontusión pulmonar fracturas de las costillas bajas novena o doceava lesión abdominal mediante el examen físico se determinará la presencia de dolor abdominal resistencia muscular ausencia de ruidos hidroaéreos si tenemos fractura de escápula nos orienta a buscar lesiones de grandes vasos que el paciente puede tener una contusión pulmonar importante una lesión del plexo brachial si tenemos disrupción diafragmática debemos buscar lesiones en víscero abdominal de tal manera que cada situación que se vaya encontrando en la valoración de la radiografía de tórax nos va a orientar hacia buscar las lesiones por las estructuras anatómicas que se encuentran en cada una de las regiones para valorar las placas tenemos varias fases si estamos valorando la parte ósea lo que vamos a evaluar es la clavícula se evalúa la escápula de la primera a la tercera costilla se evalúa de la cuarta a la novena costilla que es lo que nos ayuda a determinar neumoemotoras al evaluar la décima a la doceava costilla buscamos lesiones hepatoesplénicas se evalúa la unión del manubro y del cuerpo del esternón buscando lesión cardíaca sobre todo y los tubos y vías que generalmente lo que vamos a evaluar es la colocación y la posición del tubo endotraquial del tubo de tórax de la vía venosa central de la sonda nasogástrica y de cualquier otro dispositivo que se esté utilizando para el monitoreo continuo de este tipo de pacientes que son considerados pacientes críticos y que están presentando lesiones que pueden amenazar de forma constante la vida del mismo hasta aquí la revisión del trauma de tórax es el tiempo en el cual todos ustedes pueden hacer las preguntas y poder ir despejando todas las dudas que tengan si no tienen ninguna duda les agradezco por su atención nos encontraremos la siguiente clase que tengan una buena noche Gracias.